Buenos días, mi nombre es Nicolás Parra y mi compañero es Sebastián Vidal y el día de hoy les vamos a hablar sobre planos 3D, vectores y paralelepípedos. El primero es el paralelepípedo. Un ejemplo de este es esta imagen. Los paralelepípedos hacen parte del grupo de los poliedros, que son que sus caras planas forman, valga la redundancia, una figura con un volumen específico. Por ejemplo, esta tiene 6 caras planas que tienen una forma rectangular. Además de eso, tiene la característica de que sus caras son paralelogramos, lo que quiere decir que sus lados y vértices son paralelos, es decir, que no se van a cruzar. Ahora, los planos 3D. Estos están compuestos de tres ejes. X, Y y Z y se nombran o se leen en este orden. X representa el largo, Y representa el alto y Z representa el ancho. Este tipo de planos lo que nos permite es identificar el volumen de una figura, algo que no nos permite los planos solamente 2D. Además de esto, que un punto X puede moverse en infinitas direcciones y no está condicionado por los ejes X y Y, sino que ya puede moverse libremente ya que tiene los ejes X, Y y Z. Bueno, ahora vamos a explicar el paralelipeo en un plano 3D. Entonces, en el plano 3D nosotros podemos ubicar tres vectores distintos, que en esta imagen serían estos tres que están a la izquierda y se representan por las flechitas rojas. Estos vectores, al ponerlos, pueden formar un paralelipeo. ¿Por qué? Porque forman una base, una altura y una profundidad, como ya nos habían comprado antes. Que estas son las características de una figura 3D. Como podemos ver acá está la base, la altura y la profundidad. Y después de conectar con más líneas, podemos formar el paralelipeo. Entonces, estos vectores se representan como U, V, I, W o W. Que serían, como podemos ver, la base del paralelipeo. Ahora, en el volumen del paralelipeo, con los vectores se puede crear un producto mixto. ¿Qué es el producto mixto? El producto mixto consiste en que yo hago una operación entre tres vectores, que son el U, V y W, para donde yo realizo operaciones de producto escalar con producto justo. Y al resolver esto, me va a salir una solución de producto escalar. Entonces, aquí podemos ver la fórmula del producto mixto, que es el volumen es igual a el primer vector, que es U, por el segundo vector, que es U, por W, que es el otro vector. Entonces, cada vector corresponde a una fila. U corresponde a la fila 1 de la matriz, V a la segunda fila de la matriz y W a la tercera fila de la matriz. Entonces, en la solución de la imagen de acá, podemos ver como para la matriz pusimos lo de U en la primera fila, W en la segunda y W en la tercera. Entonces, tenemos que realizar lo de las diagonales. Primero, estas dos columnas las pasamos aquí al final y se realizan las diagonales así primero, menos las diagonales así, para sacar el determinante. Esto nos da un valor negativo, pero nosotros debemos calcular el valor absoluto. ¿Por qué ponemos el valor absoluto? Porque no debemos tener en cuenta el valor del signo que tiene el resultado, sino que tenemos que tener en cuenta la cantidad, que en este caso sería 32. Como a menos 32 le ponemos valor absoluto, no cuenta el signo y el volumen nos da que es igual a 32. Gracias a lo anterior, lo que nosotros podríamos llegar a concluir es que gracias al tener el conocimiento de vectores y planos 3D, operaciones con vectores, determinantes, producto mixto y producto a punto, nosotros podemos emplear y ayudarnos en nuestra vida diaria empleando todo este conocimiento. Obviamente no se utiliza en todas las áreas del conocimiento, pero en casos como ingeniería y arquitectura es de mucha ayuda, ya que nos ayuda a conocer cosas como el volumen de una figura geométrica con un volumen establecido en un plano 3D con tres ejes.